Buenas, ¿cómo andan? Bueno, aquí estoy, soy Damián Grosito, psicólogo por la verdad y la comunidad del después. Y bueno, el invitado que tenemos hoy, la verdad, un lujo, Edgardo Marranti, que es pintor anidimensional, ya que bueno, él tiene contacto con seres interdimensionales, bueno, ahora le vamos a preguntar bien cómo definirlos, ¿no? Pero bueno, tiene acceso, digamos, a visiones de seres que no están solamente en esta dimensión, digamos, o en todo caso están en otra dimensión, ahora en todo caso que nos explique. Pero bueno, ¿cómo está, Edgardo? ¿Todo bien? Damián, muchas gracias por la invitación, gracias por la entrega, bueno, a tu disposición, a disposición de la gente que lo vaya a ver, con mucho gusto. Y bueno, como bien decías, en principio, tampoco me quiero ir, quiero que vos preguntes, esto en realidad son, hay distintos tipos de seres, hay seres dimensionales, seres galaxiales y seres ET, y también hay algunos muy pocos, seres interterrenos, en realidad son de la parte interna, pero no vamos a hablar de eso, porque si no vamos a entrar a abrirnos demasiado. Bueno, esto es lo que a mí me ha alimentado en el tema de, que vos decías, que pintó cuadros, sí, hace cuarenta y pico de años que empecé. Son cuadros, hay más de 1.600 cuadros pintados, no puedo comercializarlos, no puedo firmarlos, no puedo en el tema cobrar nada, ni una charla, ni aparte del libro que se regalan, que había catorce en un tiempo, ahora hay solamente siete, que no se puede imprimir, así que ahí hay cuadros y escritos, tomados de la misma manera, a través de que soy un copiador, no soy creador, no me puedo dañar la obra, y debo tener cuidado, que eso se lo van dando ellos, en la medida que vas transitando el camino, te dicen, ojo, con que tu persona no pasa a ser más importante que la obra en sí misma. Mismo cuando quise comercializar en un momento, digo, bueno, yo me lleno de guita, iba a hacer exposición adecuada en varios lugares, me quedan pagando en dólares, muy buenos dólares, de esto que a los treinta y pico de años, y ellos me dijeron, no te adueñes de la obra, vos sos un mero copiador, no sos el creador. Y así fue, y hoy, bueno, hoy para mí ya es claro todo esto, hasta para pintar. Antes a mí me costaba mucho pintar, imagínate, al tipo no le gusta la pintura, no sabía nada de pintura, no era mi hobby, de golpe, empezar a pintar. Para mí no fue eso tremendo, porque tenía que ponerme, ¿viste? Que los secretos de la pintura me vinieran acá, con voces metálicas, me picaban, y los brazos se movían vertiginosamente. Hoy, ya está, no veo la hora de pintar, porque es, añaden algún que otra técnica, pero ya está casi todo lo que hay que hacer. Bueno, para mí es un gusto, porque en el lugar que no es acá, donde estoy ahora grabando con vos, si no es arriba, si no es un altillo, ahí pinto. Fijate que pasó ahora en el julio, pinté 108 cuadros en 14 días. Llegué a pintar en un día 9 cuadros, en 10 horas. Fica muy vertiginoso. Y ahora, mirá, este, dame, yo tengo ahora unos bocetos, estoy en el 101, no sé si llegaré a 110, no lo sé. Cuando termine la tanda de bocetos, ahí me tengo que poner a pintar. Y bueno, me gustaría pintar antes de que termine este año, veremos qué pasa. Bueno, ahora sí, dale. Bueno, ya diste alguna información como para ir desmenuzando, yo quiero aclarar que me hablaron de Edgardo hace una semana, una colega, Cristina, que le mandamos un saludo. Y bueno, desde hace una semana que todos los días estoy viendo algún cuadro tuyo, alguna información tuya, algún video. Quedé también muy impactado cuando te hicieron mandar un mensaje después del 19 de marzo con las medidas estas de aislamiento y vi ahí por YouTube algún mensajito tuyo dando vueltas que ya 10 días apenas después del 19 de marzo, creo que ni había terminado marzo y vos ya básicamente hablabas de, bueno, que esto era un plan que se venía gestando hace rato, que la humanidad, digamos, va a ser llevada a un momento probablemente de bastante sufrimiento, pero bueno, con un resultado bastante, digamos, superador para la humanidad. Pero bueno, eso en cuanto a lo personal de cómo a mí me impactó, digamos, todo lo tuyo, más allá de algunos cuadros también que vi, el cuadro que te contaba, un cuadro que se llama Tu Cruz, que me pareció... Ahí yo, digamos, entré en sintonía con vos y digo, esto la verdad son trazos y son palabras divinas, ¿no? Y evidentemente estamos frente a un mediador, ¿no? Que está, digamos, yendo y trayendo información de lo invisible hacia lo visible, llamémosle, ¿no? Pero bueno, hablaste de distintos seres, digamos, interdimensionales, extraterráqueos... ¿Cómo, digamos, vos te das cuenta de dónde proviene cada ser? ¿Cómo los vas, digamos, reconociendo? ¿Cómo se te manifiestan? Bueno, ellos expresan de dónde... A ver, no te dicen de dónde vienen, de qué planeta, porque como son un medio, no son el fin, no vienen a mostrarse ellos como principales. Vienen a mostrar a la humanidad cierto tipo de cómo moverse, para que hayas una apertura conciencia de 120 grados, 180 grados, perdón. Y ese cambio genera que no es obligado, cada uno lo tomará o lo dejará. Ellos vienen a mostrar, no vienen a obligar. Entonces, en ese momento, hace de estos 78, empiezo a ver los primer cuadros, se me acercan series de distintas tipologías. Los que hasta hoy están conmigo... No conmigo, perdón, está mal expresado. Los que sí se siguen contactando y me mandan cuadros, son los hermanos mayores dimensionales, que son como Maya, Lea, Marcos, Tucrujuan. Que Tucrujuan tiene una importancia bastante profunda. ¿En qué sentido? Si vos te fijás, Dami, esto creo que no lo conté nunca. Fíjate que Tucrujuan tiene como algo acá, medio muy alto, como si fuera, no sé, una pondera o algo. En realidad, esto es medio, un poco delicado lo que voy a decir, pero bueno, te lo digo como primicia. Eso representa este ser a Juan el Bautista, que fue, acuérdense, que fue... El que halló el camino. Sí, fue degollado. Fue degollado. ¿Qué pasa? Hoy, más allá de que pueda haberse llamado Juan el Bautista, hoy soy un hermano mayor trabajando. Tucrujuan. O sea, Tucrujuan quiere decir, todo ser humano es una cruz en liberación. Todo ser humano. Por eso que los hermanos mayores manejan mucho lo que es la comunicación a través de una cruz. En la Aurora, en esta estancia de la Aurora, donde yo viví muchas experiencias, ellos dejaban graficado en unas rocas, que les llamaban pizarras cómicas porque estaban como inclinadas hacia el cielo. Y había siempre grabado cuatro signos. Signo, el signo... El signo de interrogación. El signo del pez. El signo de ti. Y el signo de la cruz. Y la cruz, ahí, tiene una cruz muy particular. Tenía como protuberancias en lo que serían los brazos abiertos a esa cruz. ¿Qué pasa? Si uno pudiera sacar una geografía espiritual, por decir así, o energética de un ser humano, cada humano representa una cruz y depende de esa cruz, la forma que tenga, también depende de su camino que ha transitado, que viene transitando, sus limitaciones y sus partes más profundas o abarcativas. Entonces, por eso que viene el tema que a vos te atrajo, es buenísimo lo del cuadro de tu cruz, Juan, que justamente tiene la cruz que representa la redención. Más allá de las religiones cuando hablamos de esto. El trabajo de la redención, ¿qué quiere decir? Es el trabajo. Voy a explicar un poco lo que quiere decir, a ver, una cruz. Una cruz normal. Siempre se representa la cruz, la parte de abajo más larga. Vienen los brazos, uno a un lado y otro al otro, y la parte que se llama la coronilla, la más corta. Todo lo que está por debajo, ante los brazos, de la intersección de los brazos, ese se llama que es el camino de la inconsciencia del humano. Entonces es el más largo. Pero debe ser que más a los tumbos anda el humano. Cuando llega a la coyuntura de los dos brazos, ahí empieza el movimiento balancístico que se conoce. ¿Qué quiere decir? El ser humano que tiene ese ya momento, empieza a tocar extremos. Va hacia la izquierda, va hacia la derecha, va hacia lo claro, va hacia lo oscuro. Cuando nivela todo eso en positivo, recién empieza a ser el verdadero camino de la conciencia, es el camino más corto, pero más sudoroso. Que esa es la coronilla, la parte de arriba. Eso representa un poco lo que es la cruz. Buenísimo. Bueno, muy interesante, Edgardo. Bueno, a ver, respecto a nuestro origen, ¿no? Porque uno claramente, digamos, puede inferir que, bueno, que vos nos podés aportar información muy valiosa, ¿no? ¿Cuál es el origen del ser humano? Se nos ha ocultado nuestro origen. Yo, la verdad, Edgardo, desde hace ya bastante tiempo, como que vengo, digamos, pensando seriamente que se nos ha mentido en casi todo, ¿no? Que hay hasta, diría yo, planificaciones previas, ¿no? Como para que el ser humano, digamos, sea cada vez más atomizado y más apartado de su verdadera identidad. ¿Qué información te han dado, digamos, o que vos podés inferir acerca de cuál es nuestro verdadero origen? Nuestro verdadero origen somos todos remanentes de civilizaciones extraterrestres. No hay ninguna raza que es originaria de este planeta. Bueno, fuimos implantados. Después está la raza roja, la amarilla, la negra, la blanca. Bueno, son todas tipologías de razas distintas y de distintos orígenes. Por eso es que esta es una escuela, como vos que estudiaste, es una escuela. Acá venimos, tenemos un tiempo, nos dan un uniforme. Cuando nacemos, cuando nos vamos, pasamos al otro lado, que comúnmente se la conoce como la muerte, tenemos que dejar nuestro uniforme que nos ha prestado la Tierra y la Tierra lo vuelve a reabsorber. Pero el espíritu, que es lo principal del humano, permanece y lo único que se lleva, no se lleva el auto, ni la casa, ni amigos, ni nada por el estilo. Solo se lleva lo que ha atesorado internamente. Y eso, en sucesivos planos evolutivos, va generando y va creciendo y hay una estrella, hay un cuadro de pinte que se llama lo acumulado, no me acuerdo bien, el título es medio largo. Pero el centro es una estrella, que el humano cuando se va, lo único que atesoró y se lleva es esa estrella, según cómo trabajó, tiene colores o es blanca. Y eso no lo puede robar nadie. Y queda permanentemente dentro de ese ser, hasta que va aquilatándose, que va superándose, que va subiendo de frecuencia, se va capacitando. Y mañana, en el tiempo sin tiempo, puede ser un hermano mayor, como los que vemos nosotros, que vienen a ayudarnos a nosotros. Por eso ellos se autotitulan. Hermanos mayores, y a nosotros nos dicen hermanos menores. Es la escala de evolución. Ellos en un tiempo muy lejano para atrás fueron hermanos menores y a su vez fueron ayudados por otros hermanos mayores. Es la gran función del amor, o es la misión de amor que tienen estos hermanos mayores. Por eso que también nos dicen hermanos, porque somos hermanos. No, ellos hablan de la cosmofamiliaridad. Cosmofamiliaridad, no habla de la cosanguinidad. La cosmofamiliaridad es la esencia interna que nos suena a todos. ¿Y en qué tres? Hay hermanos de distintas galaxias, distintos planetas, distintas dimensiones. En todo eso, hay hermanos que por ley de frecuencia se consideran así por la llegada, el punto exacto que se encuentran por el trabajo que cada uno ha hecho en distintos lugares, o distintos mundos, o distintas dimensiones. Eso es lo que se conoce como estrella de sabiduría, lo que se ha atesorado. Respecto a las figuras bíblicas de los ángeles, de estas apariciones de ángeles, que se le aparecen a María, que le apareció un ángel anunciando, ¿esas figuras, digamos, las podrías vincular con estos seres que vos estabas comentando? ¿Sería más o menos lo mismo, digamos, solamente que en su momento se los nombro ángeles? Claro, Damián, en ese tiempo, ellos se adecuaron a la época donde están misionando. En esa época, los ángeles eran hermanos mayores. Fijate que se habla de que cuando venga Cristo... No, no, yo no estoy hablando de religiones, a ver, porque si no hay que ser respetuosos, en el que no cree en nada, en el que es evangelista, esto es así, porque podemos armar la gran verdad. Bueno, se habla de que cuando venga la nueva avenida, que nos falta un poquito, no mucho, que Jesús, el Cristo, en realidad, va a venir con su cuerpo sutil y con sus huestes. Las huestes son los hermanos mayores. Es su ejército. Entonces, ¿qué pasa? En esa época, sí se veían los carros de fuego, que eran naves. Bueno, yo no soy muy lector de la Biblia, pero, bueno, están los carros de fuego, vismanas nos hablaban, los hindúes. Bueno, todo eso es una semana mayor. Y fíjate, oh, casualidad, más allá, ya. Con esto, mucho respeto lo digo, por favor. Se conoce que hay una Biblia aramea, de un arameo antiguo, que son tomos así, imagínate, hojita, hojita por hojita. Ahí se dice que fue extractada de esta Biblia a la Biblia que nosotros conocemos. O sea que se, en realidad, ha sido ciertamente condicionada. Ahora, cuando se habla de la estrella de Belén, o más allá, cuando a Jesús lo crucifican, aparece como una nube de luz, y antes de expirar, algo se lo chupa, se lo lleva. ¿Qué era eso? Eso la gente puede leer hasta hasta el cuarto libro, más no, es lo que aconsejo. Es Caballo de Troya de JJ Benny. Es un viaje en el tiempo que hacen los yanquis con una cápsula especial, y a esta misión, para ir a la época de Jesús, le llaman Caballo de Troya. Van dos astronautas, creo, se les llama de otra manera, porque viajan en el tiempo, y ahí ellos observan todo esto que estoy diciendo, estudian con lentes especiales, la piel de serpiente, que la piel de serpiente que ellos llevan no los daña ni un cuchillazo, ni una vara, ni nada, y estudian a este Jesús. Y ahí hablan, justamente, de la luz, que era una nave que se lo llevó, se lo llevó. Y cuando él estuvo en el desierto, fue adocrinado por entidades extraterrestres. ¿Y qué les digo esto? Porque la gente, ¿cómo está dado este libro? J.J. Benítez era muy amigo de Pedro Romanioc, y yo lo conocí dos veces hasta le escribí, porque estuve con él compartiendo en un canal, en el canal 13, el de Fabio Serpa, y él ahí, esto, comentaba que no le dejaban publicar el libro Caballo de Troya, no voy a decir, algo muy religioso, no le permitía que lo publicara, sino ponía novela. Él tuvo que poner novela, a partir de ahí se vendió, fue un éxito, ya hay nueve libros, yo, con mi humilde, humilde opinión, hasta el cuatro está perfecto. No voy a decir más cosas, porque, bueno, no quiero tampoco, si esta relación lejana tengo con J.J., no quiero, tampoco ser, quererme en nada. Entonces, si pueden, ahí van a tener claro cómo fue la mano, cómo ya sabía Jesús que estos seres humanos que viajaban en el tiempo tenían que dar testimonio de lo que estábamos viendo ahí, bueno, ahí está bueno. Si alguien quiere poder leerlo, tomelo con pinzas, no se casen con nadie, pero es un libro que ahí aclara mucho este tema que estamos charlando ahora, o sea, en realidad, lo que son sistemas solares, planetas, galaxias, mayormente son tipos de universidades, vos que estudiaste y te recibiste, son tipos de universidades cósmicas, si te capacitás, vos, cuando vos ves a nacer, vas a nacer en una universidad que ya vos estás preparado para dar un máster o dar bolilla y recibirte de un grado más alto. Estás en escarones y en escarabotillas. Bueno, eso, los hermanos mayores, yo por eso hablo, ellos nunca dicen el origen, porque como son un medio, no son el fin, vienen a mostrar y pensar en el creador, no en ellos. Entonces, más o menos, fíjate que utilizan nombres humanos, vos decís, yo he pintado May, Lea, Matt, Diego, Alan, vos decís, pero estos son nombres humanos. Bueno, ¿por qué? Ellos utilizan, fraguan, su verdadero nombre, que es como un sonido, a ver, estoy explicado, el único que le puede saber el nombre real, traté de explicar, utilizan su nombre humano de su último lugar que estuvieron a nivel de la parte más baja, no más baja. Antes de pasar a hacer seres luz, ellos en agradecimiento por esa etapa, utilizan su nombre, que es, en este caso, Alan, Norlea. Ahora, ¿qué pasa? lo único que a mí me muestra cuál es su nombre que es difícil de reactivar, se llama Uraes Uraes, ¿qué es Diego? Diego es muy crístico, Diego, el cuadro de Diego tiene una cruz, fíjate cuál es la función de Diego, Diego, no contacta a un humano de primera, tienen que contactarlos, hermanos de ellos, de su misma familia, entre comillas, una vez que lo ablandan, recién lo puede tomar Diego, porque es una parte muy crística, y al humano ese hay que prepararlo, porque si no, lo va a desfasar. Bueno, muy interesante, Eduardo, ¿y por qué, digamos, cuál sentís vos que es tu rol? A mí, particularmente, digamos, me da la sensación, como hablábamos, creo que antes de empezar a grabar, observo que se están como empezando a gestar muy incipientemente como unos pequeños grotecitos, así, algunos roles, digamos, que como decíamos, tenemos que empezar a agruparnos los buenos, ¿no? Ante tanto avance de la oscuridad, y bueno, me da la sensación, Eduardo, que bueno, claramente, digamos, tenías un rol asignado vos ya hace rato, aunque bueno, se está empezando a visibilizar más fuertemente ahora, vos te escuchabas también por ahí decir una de tus entrevistas que se te ha disparado el interés, que tenés como tres, cuatro entrevistas por día, digamos, en todo este lío, ¿no? Cuando digo todo este lío, digo todo este lío actual, toda esta coyuntura actual, que rol sentís que te fue asignado porque tu obra quizás, comparada a la de Parravicini, que también veo que vos hablas mucho de Parravicini, Parravicini se lo ve como una obra 100% profética, ¿no? En algunos cuadros tuyos también daría la sensación de ser algo más testimonial quizás y no tanto profético, aunque también quizás alguna de tus obras tiene un rol profético, no sé, quizás vos, ¿cómo lo sentís vos? ¿Y cuál sentís vos que es tu rol que estás ocupando en este lío, como decía antes? Mirá, lo único que me dicen a mí cuando empiezo el contacto, vos tenés que ser ejemplos. Claro, la palabra es fácil, son dos palabritas, tenés que ser ejemplos. El ejemplo es muy difícil porque somos humanos. Todos tenemos nuestras partes bajas y nuestras partes altas y uno cada uno está luchando con su propia incapacidad o capacidad. Y ellos hablan de las pinturas, vos te estabas refiriendo de las pinturas, son como un aire. Viste que en el aire vos ves, la parte más chiquita arriba y por debajo lo más grosso está bajo la superficie del agua. Se muestra la humanidad de un cuarto, el resto lo va a tener que interpretar la humanidad y también dicen esto, son como páginas de un gran libro que va a servir no faltando mucho tiempo. Olvídense que usted dice ah, este tipo habla, olvídense de copiar, yo me voy a morir mañana. Lo que importa es la obra, por eso ahora, hoy estoy hablando yo, soy custodio, pero olvídense que en quien se lo está diciendo no está hablando de yo, porque yo me voy, no es importante, eso lo aclara, acá la obra es importante, no vos. Sí tengo que cumplir el rol, tengo que ser, a ver, me costó muchísimo el gesto, un tipo re vergonzoso, tímido, de golpe empecé a tener que dar charlas, exposiciones de cuadros, mostrarme, siendo más, tirando a ser solitario, bueno, hoy ya está, pero a mí me costó muchísimo mi vida, el poder, hoy ya sé, lo mío es, la parte de la misión es esto, que es una entrevista, demostrar que todos podemos, que acá nadie se va a subir a un caballo blanco porque no sirve, yo no soy más que nadie, vos como vos, yo voy a aprender de vos y tu profesión, vos aprendes de mí, así que todos armamos la gran verdad, nadie la tiene re clara, nadie tiene la baja atada, el que se cree que es director o director de la orquesta está pifiado, los hermanos mayores manejan eso, o sea, vos marcá y profundizá tu senda, ya va a haber otros hermanos semejantes que están, están, todos los rayos, como quien se dice, los rayos de una rueda de bicicleta, cada uno está cumpliendo con ese rayo, la rueda se arma con los rayos de toda lo que es en la rueda de bicicleta, entonces hay que comprender que el contacto no te hace ni más ni menos, al contrario, lo decía ayer, con tus amigos, creo, porque ya me olvido después, mayormente el contacto físico sí es real, porque después, lo mismo, por eso te quiero aclarar a vos y a tu gente, lo que sienta cada uno de mí, que se quede tranquilo y que sienta eso, yo sé si me vieron a vivir las cosas, yo no vengo a hacer proselitismo, no vengo a armar un grupo, no vengo a sacar la guita, nada, no me interesa porque yo vivo mi vida y tengo que estar mirándome a mí porque si no, pierdo, tengo mi familia, tengo un hijo, o sea, como vos, como cualquiera, entonces, lo principal que los hermanos quieren es que la gente, lo que vos decías antes, bueno, a ver, miren al cielo un poco, miren al cielo, a ver, a ver, ¿cómo sos como uno? a mí, pueden creer que yo sé mucho, yo no sé mucho del tema, pero es el cielo donde estoy haciéndome el humilde, lo que pasa es que ellos no buscan al que sabe mucho del tema, buscan lo interior que hablamos antes, la estrella y la sabiduría, lo que tenemos adentro guardado, porque nadie lo sabe, ellos saben quién es el que vino laburando, quién es el que usó, lo veó y lo sudó, y quién viene creciendo, que es una luz, a esa o a ese lo van a contratar, ¿entendés? Entonces, ¿y qué es lo que buscan? Buscan el interior, entonces, la gente cree que no, yo soy estudioso, doy charla, yo estoy cerca de los hermanos mayores, no, lo más seguro es que estoy muy lejos de los hermanos mayores, el tema es lo que no se ve, aquel que dice que es, es porque no lo es, es muy, vos sabés mejor por tu profesión, que viste, si nos llenamos de la obrera y después somos bastante vacíos. Sí, sí, coincido mucho y también coincido mucho, digamos, respecto a la solución de este actual problemón, que esta vez la solución viene, digamos, haciendo redes, me parece a mí, más allá de la figura de hombre gris, digamos, que también te he escuchado hablar de esa figura, me da la sensación de que esta vez, por más que está la profecía y seguramente se cumplirá, porque ya está escrito, digamos, pero me da la sensación que el hombre gris aparecería después de un cambio de paradigma en que todos empecemos a asumir una responsabilidad también individual, empecemos a agruparnos, a hacer grupo, yo creo que nos han marcado muy claramente el rumbo, ¿no? Porque si nosotros analizamos el discurso hegemónico actual, el quedate en casa, no te juntés con tus amigos, con tu familia, automáticamente nos marcaron la agenda, o sea, hay que hacer exactamente lo contrario, ¿no? Recuperar los espacios públicos para juntarse en los espacios públicos, con grupos sociales, organización social, asamblea, rever seriamente algunos conceptos de estas divisiones de partidos políticos, ¿no? Ese, digamos, ya me parece que los partidos políticos en la sociedad del mañana no van a tener lugar, sin lugar a duda, porque ya al ser las personas autorrepresentadas y hacerse cargo ellas mismas, me parece a mí que no van a tener mucho lugar los partidos políticos. En todo caso, digamos, para que el hombre gris se manifieste, hay que allanar un poco el terreno, me parece a mí, ¿no? Me parece que esta vez no se soluciona el problema poniéndonos a nosotros mismos en una solución, digamos, de espera respecto a un salvador, sino decir, bueno, a ver, un poquito manos a la obra, ¿no? Vamos fertilizándole el terreno para que pueda también suceder el hombre gris, ¿no? Justo vos hablabas también de Juan Bautista, ¿no? Siempre se allanó el camino previamente, ¿no? Y el camino se allana con trabajo diario, ¿no? Arando la tierra se allana el camino, ¿no? Como esto que vos decías, bueno, a ver, que te escuché en una entrevista, que te mandaban cinco o seis personas diciendo, yo soy el hombre gris, yo soy el pintor gris, yo qué sé, y a ver, calma un poco, ¿no? Calma y a trabajar, a hacer las cosas bien y después cuando se tenga que manifestar, lo que se tenga que manifestar, se manifestará. Pero hay que empezar a cambiar un poco la cabeza y el paradigma, es mi opinión, no sé vos qué pensás, Eduardo. No, totalmente de acuerdo con vos, lo único que te digo, la cosa va paso a paso, lo que vos decís, hoy todavía falta que toquemos fondo, estamos hablando de Argentina, más allá del mundo, que el mundo también tiene sus problemas. Es triste lo que estoy diciendo porque el tocar fondo quiere decir que va a haber hermanos nuestros, argentinos, o no argentinos, no importa, que puedan tener problemas, puedan estar en lucha, puedan morir, pero bueno, es un plan que está más allá del humano, uno no lo elige y bueno, Dios sabrá por qué. Esa limpieza va a dar, va a limparar, o va a, como decís vos, va a pasar una, un tamiz por la tierra y le generará a este hombre gris una tierra mucho más afín a su proceso, a su misión, que no va a ir al choque, él no puede ir al choque ahora, no podrían ser ahora porque no es su función. Por eso te lo decía aquello ayer con tus amigos también. Están los famosos camisas negras, no son los somberos negros de Estados Unidos o los somberos blancos de Estados Unidos. Los camisas negras son justicieros de la luz que su función es bastante dura, es limpiar el terreno. Más allá que después las cargas existen y en la vida o en el tiempo sin tiempo transcurriendo sus vidas en distintas escuelas van a tener que ir limpiándose, pero como trabajan en una limpieza programada divina hay otro peso. Y si este a ver que mirá acá hay algo que quiero que hay que interpretar también. Hoy no están, ¿qué quieren? Que saquemos la cabeza. Hoy acá hay que tener en cuenta algo que es muy normal. Cuando está el ciclo de la oscuridad olvídate como decís vos yo quiero luchar y me encuentro porque ellos están reinando tienen todas las compuertas abiertas. Es ahora. Pero como se les está por terminar ellos lo que quieren es que están haciendo con la pandemia no importa tampoco lo quiero porque hay gente que le interesa el tema y quiere y cree y hay que respetar cada uno tiene su pensamiento pero esto fue promovido por la oscuridad en realidad en realidad que quieren que muchos salgamos ahora saquemos la cabeza que no es el tiempo te la corten porque ¿qué pasa? los soldados de la luz son menos que los soldados de la oscuridad y tiene un peso específico mucho más importante que miles miles de soldados de la oscuridad entonces yo ¿qué hago? fíjate a ver yo quiero dar mi vida te lo digo en serio y de corazón también quiero dar mi vida por Argentina y por mis hermanos argentinos aunque seamos un quiso de raza italiano tano judío africano no importa de todos lados por eso Argentina está dada para otra cosa entonces hoy no veo yo aparte por los que vienen de arriba hoy yo no voy a salir porque sé que están esperando para que uno meta la cabeza en un hueco y te la corten porque ahí las protecciones mínimas cuando llegue el ciclo de la luz que yo lo hablé ayer en toda Argentina va a haber hay y muchos no lo saben tantas mujeres u hombres hay llamitas subterráneas hay humanos esta es la explicación hay humanos que no saben que tienen ya el circuito interno preparado para ser actrices o actores del futuro ni lo saben ellos pero están dormidos el circuito entonces son llamitas por eso se dice llamitas subterráneas cuando llegue la voz de ahora de arriba y aparezca esto que va a cambiar en Argentina estos van a emerger sus circuitos van a iluminarse y se va a armar la gran fogata de luz que ahí no lo para nadie mucha gente va a decir oh yo si vos vos antes de nacer firmaste que ibas ibas a aportar para este camino a la luz desde tu presencia desde tu actitud o desde tu parte fuerte entonces ahí si hoy yo digo hay que tener un poco de cuidado porque están sembrando para que coman y nos envenenemos esto es mi vista pero yo te lo digo corazón cuando vea el hueco en mi mediano ya está y te digo más ojalá que no sé no están como vea morillo si morís en misión te digo porque yo fui torturado sé lo que es llegar al límite de la muerte entonces no con eso me la creo ni nada por el estilo pero si vos estás dando la vida por un fin excelso sea la patria sea tus semejantes y están estás iluminado esa muerte programada casi ni la vas a sentir o está dando la vida por un por algo tan grande que tiene valores tan eternos que en realidad por eso te digo yo voy a poner la carne al asador pero cuando sea el momento tengo que saber cuándo es ojalá te tientan ah salta vení vamos vení vení te tientan porque está todo mal está bien armado desde lo más chiquito lo más grande para que moramos el anzuelo igual que cada uno haga lo que quiera porque hay a ver esto acá explica un poco para mí hay cuerpos especiales militares hay médicos hay de todo biólogos sociólogos lo que fuera pero en realidad parte de cuerpos especiales que están guardados en en stand by activos a que cuando ocurra la cosa y venga el cambio van a salir hoy no fíjate podrían salir vamos agarramos rímpimos todo no porque ya haces tiempo y la tierra que voy y le ponen las semillas se te pudre ahora cuando la tierra ya está preparada poner las semillas no lo para nadie sube el árbol y listo a eso voy desde mi información que tengo no quiere decir que tenga la verdad pero hoy voy estoy viendo observando te están tentando saltá andá agarrá vos que sos psicólogo de la verdad vos y me saco el sombrero ya po con todos tus compañeros están los médicos de la verdad están los abogados de la verdad me saco el sombrero hermano ustedes se están jugando ¿entendés? yo estoy a la espera de porque ya en el tema estoy muy expuesto pero ¿qué pasa? hay que pensar que todos tanto vos aunque no lo sepas porque no lo vas a saber estás siendo protegido por una élite que no lo vas a ver ellos sí saben por qué te tienen que proteger y así nos pasa aquellos que podamos estar en el frente de batalla que no es un frente de batalla de agarrar la arma es mostrar esto es así y así y vamos entre todos unamos o no y vamos a hacer caminar y subir esta escalera ¿quiénes son los enemigos de la humanidad? Eduardo que has hablado un poco del ejército de la oscuridad de las sombras ¿podrías ponerle nombre y apellido? digamos no en términos de nombre y apellido de una persona pero definirlo con mayor amplitud digamos ¿quién es el enemigo de la humanidad? mirá nombres hay muchos que no vienen a casa porque el nombre lo interesa si son seres este oscuros que son la mayoría son estériles raza estéril que no pueden procrear entonces por su parte también ¿qué pasa? tecnológicamente son muy altos olvidados pero moralmente y de conciencia se ha desfasado su su balanza entonces terminan quizá no pueden procrear qué pie la famosa área 51 cuando llegan a la Roswell la famosa área 51 ¿qué hacen? se contactan con gobernantes de ciertos países de ahí empieza el internet el internet hace ¿cuántos? 40 o 50 años es imposible el crecimiento de la humanidad con toda la tecnología hay evidentemente una influencia alguien que se metió a añadir cosas normalmente el humano no puede evolucionar tan rápido evidente que hubo una incidencia ¿qué pasa? estas razas casualmente son estériles hacen un pacto con ciertos gobernantes que necesitan humanos para trabajar genéticamente para su raza entonces conforman seres híbridos y a cambio de la tecnología ¿entendés? lo han probado acá cuando nosotros tuvimos la guerra de la marina si te acordás probaron Estados Unidos probó su famoso avión gris no agarraba ninguna ninguna radar no es avión ese avión no es tecnología humana ¿entendés? entonces de esto lo que está pasando ahora que yo no sé si has visto si no te lo comparto después porque vas a yo recibí como quien estaba generando este plan oscuro para la tierra de tenerlos todos encerrados de bueno empezar con fíjate que vos ahora mejor que yo que han subido las tasas de suicidios las agresiones maritales hacia las mujeres niños bueno este plan que está bien formado fue conformado por entidades extraterrestres que tienen un alto grado de oscuridad y tienen personeros humanos que los utilizan como serviles vendiendo estos serviles su alma a la oscuridad pero como está por finalizar el ciclo de la oscuridad se le está por ya se le está por por diluir yo he pintado un cuadro que se llama los magos oscuros no me acuerdo el nombre si lo ves es gráfico para esto tienen la esfera los magos terribles feos tienen la esfera que es la tierra y se les empieza primero tienen bien apretada el pecho se les está empezando a escapar y vos ves que los dedos ya no tienen como forma agarrada porque el sol un sol gigante se la está chupando porque viene la era de luz y ante eso por más que hagan lo que quieran hacer se les va a escapar por ciclo divino estos seres entonces más o sea que hablan los arturianos los reptilianos bueno un montón de razas el tema que nos aleja de que ellos quieren demostrar que son altamente poderosos si que estamos en el horno no no estamos en el horno por más que sea el este yo creo en la luz creo en el cambio eso es lo que hay que implementar a la gente no da lo mejor que tenés de vos para que la humanidad siga subiendo no tengas miedo no te no te fíjate me pasa yo que lo voy a hacer con la gente hay niños no niños hay adolescentes que van a ir conmigo diciéndome yo ya no quiero estudiar para que yo no voy a tener futuro no no estudia no agarres el mensaje negativo recibite vas a seguro vas a ser desde otro ángulo que vas a ser un profesional pero no por favor no te quedes porque te vas a te vas a a secar te vas a a acidificar y se va a perder una persona no entonces fíjate lo que los mensajes que están mandando no estudia yo que se haga no bueno entonces en general también para terminar estos seres ya están casi al paso de ocupar el lugar que se merecen que es las cloacas porque cada uno siempre cosecha y cosecha lo que ha sembrado no te van a regalar nada y ahí hay hay humanos que venden sus almas a por éxito por dinero por dominio todas cosas que después fíjate nadie encuentra tanto buscando los grandes jerarcas la vida la vida eterna pero no lo pueden encontrar yo te comento algo no quiero ir delatando por favor porque te estoy capaz de llevar a cualquier lado pero bueno a mí se me contactan científicos entre ellos había médicos biólogos militares de distintas razas había 10 de distintas ramas 10 me llaman a mí en instrucción yo en ese tiempo vivía en Castelar me llaman a un bar en la esquina de la vía me dicen necesitamos hablar como cuando me siento son 10 tipos me muestran carpetas también tecnología nueva limpia medicina nueva y ahí me dicen necesitamos a vos en el área del tema ovni o hermanos mayores y me dicen así porque estás limpio es un idioma muy usado en la fuente ahora voy a esto y nada más ellos lo único que me acuerdo me muestran un agua viva el agua viva nosotros acordate vos bueno ya sos más con que yo pero antes los boriches se usaban los tragos largos si vos te tomás me decían ellos un trago largo de esta agua viva no el agua viva del océano que te pija agua viva que aparentemente nace muy profundo los andes peruanos poné que yo tengo me faltan todos los dientes no sé todo el pelo estoy lleno de grano no sé para ser extremo tomás el agua viva te crecen los dientes termoseás y pasás a tener 25 años de edad y no te enfermás más y por consiguiente tu etapa de salida se va a estirar ¿por qué había muchos de estos que han muerto buscando el agua viva? no voy a dar nombres porque me voy a meter me quiero meter en el lío pero no lo van a lograr porque por ley de frecuencia estás custodiado por los hermanos mayores porque justamente si te llevas a ese estado un tipo que nos están destruyendo no puedes lograr eso se van a tener que morir indefectiblemente y se mueren indefectiblemente perdóname Dami no no buenísimo me quedé pensando en estos seres estériles digamos como para terminar de redondear la figura podría llegar a ser que estos seres estériles parasitan podríamos usar ese término a algunos humanos como para bueno llenarlos de todas estas emociones bajas de todas estas emociones llenas de de miedo de inseguridad de agresión ¿se podría usar aproximadamente esa figura de que son seres parasitarios? ellos tienen ejércitos ellos son poderosos pero a su vez derraman órdenes hacia abajo si tienen seres parasitarios pero ellos son el cerebro de lo que es el plan entonces mayormente fijate en la década del 70 del 70 te estoy hablando hay una gran había unas grandes pantallas dirigidas a las grandes capitales del mundo donde la onda invisible mandaba yo sexo egoísmo vanidad todo lo que esté desfasado no que esté ordenado o sea que cada capital los que habitaron la capital indefectivamente cualquier humano tiene una cuerda propia nadie te ha estado perfecto entonces te desordenaban para que nadie supiera y te desequilibraron porque te daban la cuerda de él y después ¿sabes con qué trabajan ellos? se llama el anillo magnético el anillo magnético es una energía que ellos producen que te van cerrando cuando se cierra ese anillo magnético vos te vas en volver loco vos llegas a matar a alguien tu gente no te va a conocer tu señora tu familia de golpe porque eso te vuelve loco y te saca de tu estado o sea tiene un montón de herramientas pero siempre la luz está por sobre la oscuridad y hay de todo hay seres vampiros vampiros espirituales muchos vampiros espirituales hay de esto que decís vos que te pagocitan hay de todo pero pensemos que la luz está por sobre todo que nosotros cada humano es luz que podemos contra todo esto solo falta que nos esforcemos como bien dijiste en un principio vamos loco o sea da lo mejor sobreponete triunfa quiero ver tu página cual es si no no aprendo entonces entendamos que el humano debe de superarse auto superarse quererse comprenderse y amigarse consigo mismo para poder después querer a otro o ser buen amigo con otro porque si uno no lo hace consigo mismo lo está inventando hacia afuera si yo amo me amo no desde el yo me amo íntegramente yo puedo amar puedo entender a mi señora puedo entender a mi hijo o puedo entender a los amigos porque cada amigo es un humano que tiene sus partes rengas y sus partes son muy buenas entonces ese es el tema del mensaje para la humanidad vamos hacia adelante apoyemos en nuestro tenor interno que es la del sol la de la luz lo demás es todo influencia que nos quiere alejar de nuestro propio centro y no lo van a lograr porque ya estamos cerca más allá que tenemos que tocar fondo es una pena falta todavía Edgardo ¿qué consejo le darías a las personas que están quizás ahí en el borde o en la etapa previa a animarse a estresarse a vencer el miedo y a decir como estábamos hablando recién bueno a ver nos ponemos las pilas porque si este problema no lo resolvemos nosotros no lo puede resolver nadie más entonces esas personas que quizás están que intuyen algo raro pero que de repente no se terminan de animar por ahí se exponen mucho a la televisión en algún momento y reciben tanto miedo que como que terminan eligiendo hacerle caso al miedo más que a esa vocecita interna que quizás le dice bueno aunate con con tu grupo ¿no? con con la especie humana digamos ¿cómo le podríamos terminar de dar un empujoncito a esa persona para acercarla un poco más a la luz? Dami esto va por ley de trabajo interior por ley de frecuencia y es el esfuerzo de cada uno hay gente que nunca lo va a poder ver no importa está en ese estado hay otros que ya están aptos para verlo depende de cada uno por eso es lo importante nosotros como humanos estamos acostumbrados a agarrar el ventilador encenderlo y apuntarse para los demás no vos sos vos sos escucha pará hay que fijarse en el espejo ¿qué es lo que promuevo yo para que tenga tal problema? empezar realmente a construir desde adentro hacia afuera entonces hay mucho facilismo la gente le gusta seguir a los otros o a las otras y no quiere trabajar encima a mí pasa en el tema la gente que quiere que vos le manejes la vida no, pará si no puedo manejar la mía ¿cómo voy a manejar la de otra? entonces entendamos que somos importantes somos irrepetibles en el cosmos únicos somos entonces démonos valor para decir bueno me tengo que sobreponer tengo que quererme tengo que empezar a habilitar tengo que ayudar a mis semejantes no puedo hundir a la gente que me rodea y yo quedo como inderme no si vos laburás y si vos mostrás en el silencio la gente observa que dice uh, mirá este tipo este tipo no lo conozco o no la conozco pero realmente me atrae la onda y me genera que yo puedo las enfermedades tenemos los ejemplos de las enfermedades cuánta gente que está imposibilitada por distintas causas ciegos bueno o no pueden caminar lo que fuera son grandes ejemplos de sobreponerse y de lograr justamente un camino de luz y nosotros que estamos entre comillas todo entero entre comillas andamos andamos siempre llorando con el sábado y llorando no tenemos que cambiar actitud ser maduros ajustando el cinto y vamos para adelante y después no ser tan egoísta porque qué pasa si yo encuentro la luz yo la puedo mostrar ahora siempre estoy mirando al otro nos enseña esta sociedad justamente castradora los ejemplos que hay en la televisión es decir la donis la mujer hermosa o el hombre hermoso no uno sea pelado con anteojo una mujer no sé lo que fuera somos todos hermosos porque somos únicos en nuestra tipología debemos valorarnos para representar nuestro papel y esto que trabaja la oscuridad no, vos no vales nada vos nada no es lo que sos tu familia entonces hay que cambiar los paradigmas tenemos que cambiar la base donde nos han situado las sociedades fueron manejadas para que nos deprimamos no nos demos valor no valoremos a nadie no sepamos cómo es manejar una relación sea de amistad sea de amor una relación no está propia vos yo qué te voy a decir a vos si vos sos especialista o sea tampoco voy a andar más porque si no no quiero a contra de yo ya poco con vos olvidate no voy a estar ahí profundizando en esto porque me da vergüenza también vos sos el profesional entonces digo yo lo que veo es que hay mucho egoísmo mucha teatralidad cada uno dice lo que dijiste vos no yo ya vi a mí se me contactaron seis más o menos que dicen ser hombre y dos mujeres que dicen que están cambiadas las profecías que ahí son mujeres también yo no sé la verdad solo Dios cuando ocurra la cosa veremos pero en realidad nos gusta cambiar todo para decir soy yo qué sos vos anda ponete la camisa de un bebé quién va a querer ponerse la camisa de ese tipo te va a apretar vas a sudar le vas a tirar después y se la vas a regalar a cualquiera sepamos ser humildes y cumplir cada uno con su rol no querer hacer lo del otro no porque dejo el espacio vacío bueno para ir cerrando se habla mucho por supuesto de que bueno el destino final después de tanto sufrimiento después de probable levantamiento civil enfrentamiento con probable saldo de sangre saldo de muertos que bueno esperemos que sean obviamente los menos posibles por supuesto pero bueno Argentina samaritana del mundo ¿no? a ver como para hablar con prudencia porque bueno en estas épocas oscuras de tanta confusión ya mucha gente con mucha ansiedad está diciendo bueno a ver ya mañana empieza la famosa revolución francesa de Argentina ¿no? a ver bueno como para ser prudentes de acá a 10 años ¿no? tampoco te quiero digamos apurar o poner a vos en un apriete porque sé que que justamente manejás la prudencia necesaria como para no defraudar al público y no hacer una futurología sin fundamento con el público ¿no? pero pongamos digamos un tiempo de acá a 10 años con prudencia de acá a 10 años ¿pensás que más o menos ya podríamos estar hablando de Argentina samaritana del mundo siendo prudentes ¿no? son demasiado a ver yo me voy a jugar un poquitito muy poco me apoyo me gusta me gusta me gusta en tu relato yo te digo que es antes me gusta me gusta me gusta me gusta yo pienso igual pero bueno también yo quería abrir el paraguas ¿viste? pero yo pienso igual no, está bien me diste me diste el pie porque no, 10 años si va a haber sus cosas pero para mí es antes no voy a jugarme con fechas pero por lo menos me agarro de tu de tu columna y trabajo un ratito y cualquier cosa te viene a vos no me viene a mí pero no, falta a mí no falta mucho por también estudios que hemos hecho estoy con gente amiga y por lo que a mí me han mostrado sus hermanos ahora, ¿qué pasa? con los hermanos tienen que tener cuidado que no, todo es literal entonces vos te creiste algo e interpretaste mal entonces después te decía ah, pero acá leí vi, pero leí mal entonces para mí no falta tanto después te contaré si se dan hoy no hay nada pero aparentemente hay cosas que se me van a dar a mí y eso me daría la pauta de que está cada vez más creo que yo lo veo lo de Don Begris no voy a ver lo del mundo me parece por mirada me parece no soy tan camón entonces pero bueno me apoyo en lo tuyo es como que decir gracias pero me juego me parece guisante y un poco lejano a 10 años para acá no, no voy a entrar porque si no viste jugamos la fecha solo de arriba la saben di oro hermano después necesitarse la boca a un lado y qué decir hacer salvo y burbuja no, quiero ser cauto porque justamente a ver yo cuando hablo de Don Begris me estoy jugando a qué por lo que me mostraron me lo mostraron a él en un cuadro que no habla de su parte física habla de su parte espiritual pero ojo me mostraron a un tipo su familia un montón de cosas y digo y a ver si esto me están tirando un cebo mañana parece no me hizo tengo que reconocer públicamente no tiene nada que ver con el que me mostraron entonces bueno no importa soy sincero con lo que me mostraron pero bueno va a estar va a estar es duro lo que va a ocurrir muy duro pero bueno viste como cuando un cuerpo vos sabés mejor que yo cuando un cuerpo está enfermo tiene una crisis depurativa después queda mejor después de la crisis depurativa la tierra está enferma nosotros estamos muy enfermos y por algo va a ser adelantado una Argentina es evidente que va a ser un muestrario para el resto del mundo y tipos como vos que te agradezco o personas como vos son de avanzada y mañana van a ser actores de futuro hoy vos decís estoy en soledad o si estoy con los psicólogos de la verdad pero mañana quien convoca no somos nosotros convocan de arriba porque saben que tenés de interior que vos ni lo sabés y yo tampoco pues el mío y nadie se puede tratar de nada bueno me parece muy interesante dejarlo acá con un mensaje creo yo de esperanza y de bueno también con este llamado a la responsabilidad individual de no digamos cruzarse de brazos a esperar que se cumpla la profecía sino que a ver los protagonistas de la profecía somos nosotros también y si no vamos digamos todos como sociedad como comunidad digamos empujando a que las cosas sucedan solo no va a pasar por eso las voces interiores y esos llamados interiores ese fuego sagrado que uno a veces puede llegar a escuchar decir no bueno a ver tengo que hacer esto no cuando obraste mal con algo y después volvés sobre tus pasos no no sé que te pidieron alguna limosna en la calle y vos le dijiste que no y después te quedaste pensando y volviste tres pasos no bueno tomá acá te doy como eso de si bueno tomar esos impulsos tomar esos esos llamados internos y responder a ellos así de simple responder a ellos y empezar a construir el futuro que tiene que llegar de una manera u otra evidentemente tiene que llegar y está llegando ser fiel con uno mismo también ese es el secreto no mentirse a uno mismo vamos para adelante sin no joder a nadie yo con mi verdad mi bebé no pero eso es lo bueno estar bien con uno mismo que es lo más difícil como dice el dicho reinar para afuera si es re fácil ahora reinar para adentro cuántos reinan para adentro y el arte de la vida el arte de vivir es un arte bueno Dami no te quiero quitar más que ahora vos tenés una seguidilla si ahora sigo sigo laburando es otro trabajo pero bueno hay que tomarlo hay que tomarlo porque es así es así la verdad que si no salimos nosotros a poner el rostro alguien tiene que hacerlo es así de simple y estamos defendiendo la especie ni más ni menos así es bueno un placer enorme Edgardo y estamos en contacto por supuesto una segunda entrevista o bueno seguimos hablando entre nosotros lo que vos quieras estoy a disposición lo que necesites me avisás y gracias a vos gracias por esa ranqueza y uno siente y expresa lo que vive adentro y eso es lo que más vale y vos lo expresas así que gracias a tu gente a quien se los mandes les mando un abrazo que estén encima a la distancia y a vos por sobre todo muchas gracias por ser psicólogo de la verdad es muy difícil bueno muchas gracias muchas gracias Edgardo muchísimas gracias y bueno saludos hasta la próxima chau chau cono sur faro de luz luminoso abrazo para todos hasta la próxima chau 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 Gracias.